Música Adelante mujeres de la tierra, luchemos por la liberación Unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución Bueno, la mujer ha sido sujeto de cambio en la sociedad desde los inicios de la misma Contribuyendo al desarrollo de la sociedad Pero ahora cuando vemos que está siendo atacada la madre tierra Pues la mujer ha salido a defender el medio ambiente que es tan importante para la sobrevivencia humana Definitivamente que todo responde a un modelo Un modelo en el cual la mujer ha sido la más afectada directamente por este negocio de la transnacional Un modelo neoliberal donde las grandes potencias son las que más están contaminando y destruyendo el ambiente Hoy en día, que Dios primero se va a conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora La mujer sigue siendo sujeto de cambio en el siglo XXI Y sobre todo en busca de conservar el medio ambiente que es tan importante para la sobrevivencia humana Es una situación de vida o muerte Y en el caso de nosotros en la provincia de Chiriquí y a nivel nacional en Panamá Vemos que la mujer ha tomado ese rol de defensa de los recursos naturales más que el hombre Por lo tanto invitamos a los caballeros también a unirse a la lucha en defensa de los recursos naturales Que no sea cuestión de género, sino cuestión de ser humano, defender la madre naturaleza Por eso nos sentimos satisfechos de que hoy, 7 de marzo, píspera del Día Internacional de la Mujer Se lance este colectivo porque es el cumplimiento de las tareas y de los acuerdos del segundo congreso de Frenales Indica entonces que estamos caminando en la vía de organizar el poder popular Estamos convencidos que la participación de la mujer es necesaria Y que esa participación planificada estratégicamente va a dar los resultados que hemos visto desde el Frenales Le hago un llamado a todos y a todas Hemos tomado el camino y este camino tenemos que seguirlo y llegar a la meta Con Frenaleso y nuestra lucha nosotros queremos dejar muy claro que con Frenaleso si vamos a mejorar las cosas Y ojalá que haya el apoyo, haya la solidaridad de lucha para acabar con la corrupción que vivimos Muchas gracias Situaciones que nosotros debemos generar espacios de participación para la juventud En todas nuestras localidades, en todos los espacios De tanto de las comarcas de los pueblos originarios, en el campesinado, en los estudiantes En los diferentes sectores que nosotros estamos organizados Tenemos que crear espacios de participación Donde se garantice el desarrollo de la personalidad de la niña y del niño Con todas sus características, sin anular su personalidad, con su creatividad y su iniciativa Si nosotros hacemos esto y logramos desarrollar programas culturales y programas educativos Que vayan a desarrollar esta personalidad En contraposición a los estereotipos negativos que crea la sociedad panameña Estaremos haciendo un muy buen trabajo Y estamos seguros de que no solamente el movimiento popular de mujeres en Panamá Sino el movimiento popular en general va a crecer y se va a fortalecer Con la oxigenación que van a brindar todos estos jóvenes Preparados para combatir este sistema patriarcal Que es denigrante hacia la mujer y sobre todo hacia la juventud Gracias Porque desde hace mucho yo soñaba con un colectivo de mujeres de clase popular Como lo somos nosotros Aquí en Panamá yo no lo había visto Yo me siento hoy muy feliz por ello Debemos debatirnos unidas Para poder defender nuestros modelos neoliberales Que nos siguen implementadas Que nos afectan cada vez más Y más a nosotras como mujeres Soy mujer sola Una mujer soltera, luchadora, tratando de echar para adelante No es fácil No es fácil ser una mujer soltera sola Quiero darle gracias a Dios Por todas esas mujeres luchadoras Esas mujeres solteas Están tratando de echar para adelante Quiero hablarles también sobre el desalojo El desalojo fue en la Esmeralda Bueno, eso fue algo inhumano Eso fue algo criminalístico Creo que son personas que no tienen corazón Que no tienen familia ¿Cómo le digo? Sanrio No sé cómo es Porque ese día me puse en el lugar de todas esas personas Porque eso lo vivimos nosotros también No lo vivimos, no lo vivimos a mí Pero casi lo vivimos Que Frenadeso participa en distintas articulaciones A nivel internacional y a nivel mundial En este caso particular Nos vamos a referir a un proceso mundial Que se llama Vía Campesina Este es un espacio, una articulación Dirigida fundamentalmente a los trabajadores Trabajadoras del campo Y Frena de eso Como convergen muchos sectores Y como la lucha no la podemos hacer Ni una organización sola Ni el pueblo panameño solo Sino que tiene que ir uniéndose a otros sectores A nivel internacional Está en un proceso De articularse Su sector campesino e indígena A este proceso mundial Que se llama Vía Campesina Y como decíamos Pues Frenadeso tiene la aspiración Que los sectores rurales Participen próximamente En una asamblea que va a realizarse En Ecuador en octubre Y pueda ya formalmente Nuestros sectores campesinos e indígenas Formar parte de la Vía Campesina Entonces el tema de la violencia doméstica Sigue siendo un aspecto importante a tratar Pero también igual de importante El tema de la violencia estructural Del mismo sistema capitalista donde vivimos Hay unos objetivos que tiene esta campaña En contra de la violencia Que quiere hacer una denuncia Sobre la violencia practicada Contra las mujeres en todos los países Quiere fortalecer la organización Y la lucha de las mujeres Por su emancipación Y avanzar en la igualdad de género Y la participación de las mujeres En los espacios de poder Así de manera particular Para el caso de Panamá Y lo que nos atañe próximamente En la conformación de este colectivo De Diana Morán Hay dos objetivos generales Como son Concientizarnos Y crear espacios de articulación Para fortalecer las alianzas Entre las organizaciones Y el movimiento social panameño Para hacer suya la campaña Con una reivindicación De la lucha popular En este caso de Frenadesso Y sus otras organizaciones Y pues en términos generales Ese sería la presentación Y el interés que tiene Frenadesso De dar a conocer esta campaña Y cumpliendo pues así Con el proceso De irnos articulando En este proyecto Que se llama CLOB Que es la Coordinación Latinoamericana De Organizaciones Campesinas Y que es el referente De América Latina Para vía campesina A nivel mundial Muchas gracias Un abrazo a todas las mujeres panameñas Que con orgullo Y trabajo arduo Cada día Estamos en lo que estamos Somos unas mujeres Luchadoras ambientalistas Defendiendo los recursos naturales De nuestro país Y nuestras provincias En estos momentos El Día Internacional de las Mujeres Es muy importante para nosotros Ya que con ellos Nos damos a conocer A las otras personas Y también a las otras mujeres ¿Verdad? Para que sigan adelante Y sigan luchando Y no dejen de luchar nunca Y nunca descansen En esta consecución De otra clase O otra sociedad Bueno, muchas cosas Porque el gobierno Nos tiene como olvidados Como ejemplos Como nuestra Como ejemplos nosotras Por los indígenas Igualmente a los campesinos Y en general Bueno, a mí me pareció Muy bien Que así espero Que sea del otro año Que todos estemos unidos Para seguir Una organización de las mujeres Nada más que pareció Queremos saber Que es lo que hay Que va a vivir Eso es todo Bueno El Día de las Mujeres Como hoy Pues yo Primera vez que participo Me ha gustado mucho Poder escuchar O sea Como orientarme más Hacia adelante Hacia el futuro Y poder orientar a mis hijas Y a las demás Pero mujeres De nuestra comunidad Nosotros El colectivo Diana Morán Le damos Un cordial saludo A toda la mujer Trabajadora Panameña Y sin lucha No hay victoria El papel de la mujer Panameña Yo creo que cada día Es más importante Se ha ido desarrollando En todos los aspectos Tanto estudiantiles Profesionales Y yo creo que cada día Podemos conseguir Un espacio más Para tener un papel Más competitivo Dentro de la sociedad Me ha parecido Bastante interesante Es la primera marcha A la que participamos Pero me parece Que es la lucha del pueblo Y que ambos tenemos Que estar unidos Para poder seguir adelante Y luchar contra las cosas Que realmente nos afectan Como pueblo Reprimido Que nos ha tenido el gobierno Hay que seguir luchando Gracias